Bienvenidos a la Escarcha, este es un tiempo en el que estudiamos la Palabra del Señor. Tratamos de recibir pequeñas cápsulas que nos ayuden en este día, como el maná a los israelitas en el desierto, que podamos tomar este pan espiritual para nosotros. Estamos en el Evangelio de Juan y quiero saludarte con unas palabras de Jesús al final del Evangelio, capítulo 20, versículo 21. Jesús ha resucitado, se aparece a los suyos y les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y estamos al principio del Evangelio en el capítulo 1. La semana pasada hemos terminado el capítulo 1 de Juan. Pero antes de comenzar el capítulo 2, yo quería hacer un pequeño recuento breve. No puedo quitar de mi mente lo que hemos visto hasta ahora, porque el Evangelio de Juan en este capítulo 1, a diferencia de los otros Evangelios, no nos habla de la Navidad, de la historia del nacimiento de Jesús, sino que nos presenta al verbo hecho carne. Nos habla de la gran realidad del Evangelio, la gran realidad de Jesús, la palabra eterna de Dios que se revela, lo eterno de Dios que se concreta en un momento histórico, en un lugar histórico, en una persona histórica, que es Jesús. Y el capítulo 1 nos presenta principalmente a dos personajes, que son Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Es inevitable la comparación. Por eso en esta mañana yo lo he llamado pasado y futuro, porque creo que pasado y futuro son dos palabras que presentan o representan muy bien los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús. Y me he preguntado cuál es mi estilo, el de Juan, pasado, o el de Jesús, futuro. Juan es considerado el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, está a caballo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y Juan tiene un mensaje muy enfocado en el pasado. ¿A qué me refiero? Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje a la gente que les dice tú has caminado de esta manera, tú tienes en tu vida esto y esto y esto, y tienes que arrepentirte, cambiarlo, deja de vivir de esa manera y vive de otra manera. Es un mensaje muy necesario, el mensaje del arrepentimiento de las personas y que vengan a Jesús. Pero Jesús tiene un enfoque y un acercamiento a la gente muy diferente, y es de futuro. Jesús no les habla de su pasado, sino de su futuro. Jesús se acerca, o ellos se acercan a él, estos primeros discípulos, y le dicen ¿Dónde moras? Jesús les dice ¿Qué buscáis? Ellos quieren saber dónde vive, y Jesús les dice venid y ved. Venid y ved lo que hay en un futuro para vosotros. Simón se le acerca, Jesús lo ve y le dice tú eres Simón, pero tú serás Pedro, serás una roca, serás llamado Pedro. Natanael viene a Jesús pensando si hay algo bueno de Nazaret, y Jesús le dice, eres un verdadero israelita, yo te he visto debajo de la higuera, pero no te maravilles de eso, ven y verás cosas tremendas, verás ángeles subir y bajar, no te maravilles de lo de la higuera, maravíllate de lo que está por venir. Por lo tanto Jesús ve a la gente, los ve donde están, pero no necesariamente apunta o señala todo aquello que tienen que cambiar, sino que les habla de lo que serán en Dios, lo que serán si confían en Él, lo que serán si le aceptan, lo que pueden llegar a ser la bendición y la gloria que está en su futuro. Por lo tanto yo te pregunto, ¿cuál es tu estilo al acercarte a la gente? ¿Eres de esos cristianos que señalan constantemente a las personas y les dicen esto y esto y esto y esto está mal, tienes que cambiarlo, tienes que arrepentirte? No digo que el mensaje del arrepentimiento no sea necesario, creo que tiene su lugar, pero pregunto, ¿cuál es la mejor manera para nosotros en esta sociedad y en este tiempo de acercarnos a las personas? Apuntar a su pasado o apuntar a lo que son y pueden ser en Cristo, porque Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran y Jesús ve en ellos lo mejor, enfocándose hacia el futuro y diciéndoles lo que pueden ser en Cristo. Y ahí es donde te dejo este versículo, Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Tú y yo no somos enviados como Juan, somos enviados como Jesús. No dice como el Padre envió a Juan, así os envío, con un mensaje agresivo y enfocando el pasado de la gente, sino que os envío como el Padre me envió a mí, mirando a la gente, amando a la gente, diciéndole a la gente lo que pueden ser en Jesús. Te animo en esta mañana a que tomes este mensaje y lo hagas tuyo, acércate a la gente viendo en ellos lo mejor, porque el Espíritu Santo se encargará de redarguir, el Espíritu Santo se encargará de convencer, de corregir, de llevarles a cambiar cosas en sus vidas, pero tú y yo acerquémonos a ellos con las buenas noticias del Evangelio. Lo que pueden ser en Jesús, como el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros. Sal con esta motivación y con este enfoque, buscando lo mejor en la gente, llamando a las cosas que no son como si fueran, bendiciendo a las personas con las palabras de bendición, que les dicen y les revelan el gran tesoro que tienen en Jesús y lo que pueden llegar a ser. Sal con esta bendición y con esta motivación en este día y que Dios te bendiga.